Este no es un tema menor y es un tema para reflexionar y para debatir como sociedad. Puede existir respeto por las decisiones de la Corte, pero también puede tener debate. En mi concepto, un bebé de 24 semanas, que son seis meses, este es un bebé de seis meses, así se ve en la barriguita de la mamá. Un feto y un bebé plenamente formado y así Colombia se convertiría en el país de América Latina con un mayor plazo en términos de tiempo para abortar. Esto es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Yo he respetado la decisión de la Corte frente a las tres causales de aborto anteriormente, pero esta me parece excesiva. Yo respeto la vida, yo cuido la vida, yo soy pro vida. Y yo creo que el Estado y el sistema de salud lo que tiene que darle a una madre, a una mamá, a una mujer que no quiere tener su hijo, pues es darle acompañamiento psicológico, salud mental. Abortar no es la única opción, es un tema para reflexionar. Seis meses.